Buenas gente, sí, sé que estuve inactivo por una semana, pero aquí traigo la explicación. Yo había subido una parodia de Dweedlefinger con palabras bastante inapropiadas, lo cual a Youtube no le pareció bien y me mandaron un aviso a mi correo. Yo pensé que era solo un aviso y ya, así que borré el vídeo. Extraño. Quise hacer una publicación pero no me dejaba, lo que me parecía extraño. Quise hacer un vídeo diciendo que me habían quitado el permiso de hacer publicaciones, lo acabé, y cuando lo subí no me dejaron subirlo por infracción de las normas de comunidad. Tuve curiosidad de ver cuánto era, y era... Me había hecho esta cuenta para subir el vídeo, ya que subí unos cuantos vídeos mientras estaba baneado. Pasaron demasiadas cosas en la vida real y en Youtube, como que sacaron el trailer de la película de Polycan, entre otros. Sí, volveré a estar activo, no se preocupen, así que yo ya me despido, adiós.